Más de mil días de espera llegan a su fin. Vuelven las fiestas de San Lorenzo. Aquí habrá un programa especial. Ve aquí y ahora. Este martes calentamos motores desde las 9 de la mañana para poner el grito en el cielo con el coheque anunciador. Y el miércoles, Huesca nos demuestra por qué sus fiestas son un arte con los danzantes. Vuelven las fiestas fiestas en Aragón TV.